Según los mandatarios locales aliente y electo Yonavius Ramírez y Carlos Román, el objetivo de la administración municipal es garantizar el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior en la imponente infraestructura para básica, primaria y secundaria que ejecutaron los gobiernos nacional y local, utilizando las modernas instalaciones en horarios nocturnos. Estamos trabajando para que el otro año se inicie ese gran proceso de comenzar a construirse la nueva universidad a través de la nueva administración y tener la posibilidad de que esos 3.000 alumnos que van a Bucaramanga a estudiar en educación superior tengan la posibilidad de estudiar en el municipio de Girón. No es un trabajo fácil, es un año más o menos de planeación que se necesita, pero la idea es arrancar con el lote y la construcción de esta nueva sede que es un compromiso del alcalde Carlos Román. Una iniciativa que se está articulando con las unidades tecnológicas de Santander para ofrecer los programas académicos del Centro de Educación Superior en el Monumento Nacional. Primero es una propuesta que ya es una necesidad, no solamente es un capricho, más de 3.000 estudiantes salen de Girón hacia las unidades, hacia la sede real de Minas y Girón ya lo necesita. Somos un municipio de 200.000 habitantes que están en proyección, en expansión, en crecimiento y fue una de las propuestas mías de campaña y tiene que ser una realidad ante los próximos años de gobierno. Durante el próximo cuatrenio, Girón le apunta a la excelencia en la calidad educativa y a la formación universitaria para los jóvenes y futuros profesionales del municipio.